i buenas tardes coalición para la restauración de un estado democrático en la república y línea ecuatorial correcto comunicado de prensa la correcto tras conocer la publicación de un decreto de la presidencia de la república en el cual el dictador teodoro bianjaman barra indultaba por razones de su cumple bautizo a cuatro compatriotas y no ecuatorianos y a 16 salianos fundamentando en la magnanimidad del recto proceder a la de facturar estado como factor y bien de bien común que conduce a todos los estacionales sentirse como una sola familia sin discriminación alguna etcétera etcétera fin de cita a raíz de esa así conocida exposición de motivos llena de mentiras y demagogia la correcta viene a expresar en los siguientes términos primero la exposición de motivos en el decreto de indultos es una burla e un insulto a la inteligencia de la ciudadanía guineo ecuatoriana porque la inclusión a cuatro guineanos en el mismo sólo era apariencias y para camuflar las verdaderas intenciones del régimen tiránico de obiangyaman bajar segundo la correcta rechaza contundentemente a las maniobras políticas de distracción que el régimen intenta camuflar sus arreglos de deudas económicas con el gobierno saliano en un supuesto indulto que no recoge ni al 50% los presos políticos existentes en las cárceles del país indultos porque no han hecho nada los guineanos ninguno de nuestros hijos ninguno de los secuestrados políticos de guinea ecuatorial necesitan ser indultados porque no han hecho absolutamente nada y porque todos son inocentes y para terminar la correcta exige la libertad total e incondicional de todos los presos políticos y de personas encarceladas por razones de opinión el pueblo no pidió amnistía ni indulto porque nuestros hijos no son culpables de ningún delito y de ningún crimen y todos los compatriotas encarcelados como consecuencia de abusos de poder por parte del régimen dictatorial tal como es el caso de los siguientes exigimos su liberación de forma inmediata 1 don francisco micha obama 2 don fulgencio obiang esono 3 don martín obiang no 4 don benvenido don don 5 don feliciano en famengue 6 don héctor santiogo el amba 7 don onofre o togo o togo 8 don enrique joe angusom 9 don gabriel ze obiang 10 don jerónimo don messi 11 don anacleto micha don la 12 don salvador vivan 13 don liberato viacho villelo y a todos los compatriotas que no hemos podido citar porque la lista es tan larga y que se encuentran desde hace años en las cárceles del dictador obiang en el exilio 8 de julio de 2024 la correct muchas gracias y y y y y